y si ya está más que disponible el nuevo windows 11 soa viene recargado de optimización y mejoras en personalización así es que vámonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a una excelente review ya tenía un buen rato sin realizar esta clase de vídeos para los sistemas operativos que son totalmente modificados totalmente optimizados así es que pues mira ya tenía un buen rato y hay que destacar que sin duda me gusta demasiado esta clase de personas que son entusiastas que realizan tal cual modificaciones al sistema operativo en pro de poder mejorarlos y bueno sin duda hay que decir todos los créditos directamente oficiales para técnicos inside que nuevamente si amigos míos han lanzado un tremendo proyecto y es windows 11 soa así es que ya está completamente disponible hay que destacar que sin duda estaré enmarcando ciertas cuestiones en cuanto a este sistema operativo quiero destacar que toda la información te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción de primera instancia se instala tal cual como un windows 11 así es que ya contiene ojo ya contiene prácticamente ahí los bypass en el caso de que los llegues a instalar en una pc que no es compatible ya contiene todo esto de poder saltar las restricciones así es que no pasa absolutamente nada porque ya contiene todo esto y instalación como he dicho igual igual de simple sencillo como un windows 11 mira nos encontramos con esta parte donde dice los términos de uso en cuanto a este sistema que es técnico sin site ahí básicamente un poco de información ahí con la tecla de shift bueno le das ahí en aceptar y posteriormente te dice que selecciones un lenguaje obviamente seleccionamos ahí lo que es español podemos observar que nos dice ahí preparados y listos comenzar para esta aventura en cuanto a soa se cargan ciertos archivos hay que esperar un poco para que esto tal cual ya se inicialice y bueno hay tal cual no se enmarca que eso última edición y la configuración que es importante no saltarse las vamos a observar que tenemos los aplicativos de su automation edición la configuración y bueno de ahí enmarcamos que tienen ciertas herramientas de este y por ejemplo que si queremos ya instalar lo que es 7 si winrar por ejemplo ahí lo que es visuase más por ejemplo navegadores como chrome firefox pues mira tal cual los podemos sin duda enmarcar voy a seleccionar algunos así totalmente al azar para que de este modo cuando vemos siguiente pues se nos empieza a instalar estaremos esperando un poco a que esto se concluya y después de esto ya tendríamos el apartado de la optimización de equipo así es que el asistente nos pregunta que nos va a ayudar a configurar el equipo hay que seleccionar dónde se va a instalar el sistema operativo de windows 11 soa en un equipo portátil o en un equipo de escritorio así es que podríamos seleccionar aquí equipo portátil y después de esto nos dice que a continuación se seleccione el tipo de gráfica que utiliza en su equipo para brindarle una mayor información de cómo optimizar correctamente así es que podríamos seleccionar bien md bien envidia bien intel selecciona y por ejemplo envidia se aplican los correctivos necesarios ahí nos marca que técnicos inside fue fundada hace más de 15 años sin duda son unos tremendos cracks y bueno después de esto tendríamos que hay por ejemplo el uso que estaremos dando a lo que es el equipo llámese para el hogar llámese multimedia llámese modo light llámese para uso gamer para uso general que es lo más clásico darle ahí en uso general y bueno si deseas que cortana sea tu asistente personal en mi caso no lo quiero cortarla así que le puedo dar en no y después ya de todo esto no se marca que si deseas a instalar el menú contextual o el modo ltc así es que sin duda voy a instalar lo que es el menú contextual así es que espero ahí lo que es un poco ya se aplica ahí hay que recordar que menú contextual avanzado de técnicos inside ahí contiene ciertas herramientas indispensables para ahí poder mejorar el sistema en cuanto a ciertos programas que son indispensables así es que después nos advierta y por ejemplo un letrallito que dice que eso se ha creado para optimizar y configurar cualquier equipo sin importar el uso que se le dé a este así es que interesante esta parte y bueno la optimización de disco que sin duda pues le daría no simplemente en optimizar empieza a aplicar el correctivo necesario para llevar a cabo toda esa optimización del disco y bueno si le das a impresionar se optimizan lo que es una unidad de estado sólido y bueno el presionar no se optimizará su disco de estado rígido bueno ahí nos pierde esta parte nos dice que si debe queremos instalar lo que es el office yo por ejemplo voy a dar el no para que esto se acelere un poco más y bueno soa está recopilando las características del equipo para proceder a optimizar las así es que después de esto ya comenzaría hay toda esta parte habría que esperar ahí sin duda me gusta el asistente que tienen ahí lo que eso ha agradecido ahí con los técnicos ensayos por realizar esta este tremendo sistema indispensable así es que después de esto tendríamos el apartado que a muchos les gusta y es aplicar personalización así es que estaríamos eligiendo entre tres estilos de skins le damos ahí por ejemplo a instalar nuevamente estaríamos esperando no salta ahí que si se desea personalizar su equipo con el futuro de esto que estaremos hablando un poco más a profundidad cuando ya entremos al sistema operativo acerca de futuro de stock que sin duda me parece una herramienta indispensable junto un pack como lo quieres llamar así es que vamos a esperar a que se termine de cargar todo esto se termine de instalar ahí y bueno hay que esperar después de que ya se instale porque obviamente esto demora un poco nos dice que técnicos ensay herramienta para ti ahí nos dicen prácticamente código fuente de eso a técnicos ensay finalmente aquí lo tengo por ejemplo estaría observando que le doy aquí en winberg aquí tengo versión 21 h2 la compilación es la 22 mil punto 258 de windows 11 así es que ahí lo tenemos tenemos un tutorial de configuración ahí por ejemplo de temas acá por ejemplo tenemos los que son esta clase de pieles de este programa de re emitir así es que podríamos ahí si no nos gusta alguno de estos puede darle aquí en descargar piel se desaparecen y de igual manera acá puede seleccionar a algunos de ellos acá por ejemplo tendríamos muchísimos más que podemos ahí nuevamente que se agreguen así es que podemos personalizar esta parte del sistema se aplica ya lo que es el fondo claro que sí ya el navegador aquí está driver booster 7 acá el driver pad que se instaló recientemente y bueno obviamente tendríamos lo que es el windows 11 completamente ya funcional prácticamente toda esta parte es lo mismo de windows 11 así es que ya estaríamos observando que es todo lo mismo así es que sin duda como dicho compilación 22 mil punto 258 para tomar nota acerca de las compilaciones en la cual ya vamos actualmente y bueno pues ahí por ejemplo lo estaríamos observando claro que sabemos que lo que caracteriza a un sistema del tipo soa es que son totalmente fluido va totalmente optimizado seguramente aquí no se note tanto y obviamente porque lo estoy utilizando en una máquina virtual sería cuestión de probarlo ya en una pc que sea compatible no con windows 11 eso no hay ninguna clase de limitantes porque se instala de igual manera así es que recuerde que cuenta ahí con el script para llevar a cabo este salto de restricciones que nos advierte windows 11 ese lema tal cual de eso hacer que sea un sistema totalmente fluido obviamente no eliminando los componentes que son necesarios que sea lo más optimizado posible y sabemos que también se caracteriza por el menú contextual que mira si le damos aquí pues le damos aquí en mostrar más opciones y tenemos lo que son vamos a salir por acá tenemos lo que son acá por ejemplo algunos ajustes copiar dirección ip editar el menú contextual ahí por ejemplo eliminar archivos temporales le damos ahí por ejemplo cinco archivos eliminados o sea tenemos estas opciones que son interesantes para optimizar aún más el sistema mostrar los archivos protegidos mostrar ciertas extensiones opciones de carpeta opciones de rendimiento por ejemplo que queremos quitar algunas opciones en cuanto por ejemplo atenuar antes ya había aplicado lo que es un vídeo de optimización de windows 11 así es que de igual manera si quisieras observar ese vídeo y ver la parte donde modificamos estas estas opciones pues de igual manera a observar las aquí te dan los accesos directos así es que es a lo que se centra aquí en esta parte en el menú contextual y bueno liberador de espacio panel de control un acceso directo a programas y características servicios símbolos del sistema técnicos insight obviamente las redes oficiales tanto facebook tanto youtube así es que de igual manera sabes que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y bueno obviamente a mencionar que por ejemplo tenemos más y más opciones bloquear el usuario modo avanzado para checar lo que es la licencia en lo que es el deans ahí dns jumper permisos de usb resetear los datos editor de host ahí por ejemplo para poder bloquear alguna página pues mire ya tienes el acceso totalmente directo windows defender control también por ejemplo te da un acceso directo a este pad que ya lo habíamos observado en vídeos pasados en la creación de un sistema operativo que es una herramienta sensacional para llevarte al acceso directo de descargar chrome firefox opera vlc un modo totalmente más rápido de realizar esto así es que esto me parece indispensable para un sistema operativo de primer inicio para poder descargarlo desde mini night así es que ahí lo tienes y bueno como he destacado sin duda quiero mencionar que eso como tal es totalmente gratuito ojo pero se incluye dentro de un pad es decir que deberías adquirir lo que es el pad y como tal te voy a estar dejando los enlaces oficiales de técnicos de inside para que directamente te conectes te contactes con ellos y quiero mencionar que sin duda el plus que se le da a soba es que cuenta con futuros de stock una herramienta con la cual puedes aumentar la personalización ahí añadir ciertas características indispensables del sistema y esto sí cuenta y esto sí requiere lo que es una licencia y ojo ya voy a estar enmarcando esto se van a estar sorteando tres licencias de futuros de stock obviamente como dicho incluye ahí dentro de este pack lo que es windows 11 soa pero como he destacado pues si hay dos cosas a mencionar soa hay windows 11 soa es totalmente free lo que sí se debe de adquirir estructuras de stock la licencia y ya ahí pues te viene lo que es windows 11 soa si es que quiero mencionar eso muy importantísimo destacó que ojo se van a estar sorteando tres ojos ya te lo destacó tres licencias de futuros de stock como puedes participar para esta licencia pues déjame decirte que de manera rápida para que no se alargue más el vídeo te voy a estar dejando un tweet abajo ahí en descripción que es lo que tienes que hacer simple sencillo ahí comentar dar retweet y darle corazón y ya de esta manera estarás participando para una de las tres licencias que se van a sortear de futuros de stock gracias a técnicos insight así es que como destacado obviamente estarás desbloqueando todas estas opciones y estarás obviamente adquiriendo ahí lo que es futuros de stock en el pad que ya incluye de manera totalmente free windows 11 soa así es que no hay demasiado destacar hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tutus fuera y chao y Gracias por ver el video.